¿sabías esto sobre los erizos? ¿listos para un erizo pediazo? entonces únete a la familia espinosa y hagamos del mundo un lugar más puntiagudo, suscríbete ya. los erizos pueden llegar a pesar desde 300 gramos hasta más de 2 kilogramos dependiendo de la especie, la temperatura corporal de los erizos es ligeramente más baja que la de otros mamíferos, a los erizos les gusta buscar insectos y larvas bajo la tierra usando sus patas delanteras y estos son 3 datos curiosos que te da preguntar si…